Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos de su amigo Diego M. Juárez y bienvenidos al canal Detalle, Regalos y Más. El día de hoy vamos a realizar un detalle sencillísimo para papá, en el que vamos a involucrar unas bebidas y un poco de decoración en una caja para este tipo de regalos. Si quieres saber cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo este video. Muy bien, lo que vamos a utilizar para este proyecto, entre ellas tengo una caja para colocar aquí las bebidas, ya tengo unas, a esta le coloqué una etiqueta. Este recurso de la etiqueta ustedes ya las tienen en mi página de Facebook, pueden entrar, lo utilicé en un tutorial pasado, es la misma, la imprimí en hojas de etiqueta. La cual solamente se despega y la vamos a colocar sobre la cerveza. Bien, pegamos esta una, repetimos el mismo proceso, la impresión la pueden hacer en un impresor en eyección de tinta o un impresor a láser. Y la pueden imprimir en una hoja normal, también si es para otro tipo de proyecto. Si es para cerveza, pues de preferencia en láser. Ahora las voy a colocar dentro de la caja. Hay un tutorial de papá que subí, en el cual viene, les enseñe a realizar una caja desde cero. Una caja para una cerveza, ustedes la pueden aplicar para esa caja. O solamente le ponen ahora ya tres ventanas, hacerle un poco más grande, simulando tres ventanas. Yo les enseñe a realizar con una sola ventana. Pero si ustedes se les facilita esta, pues pueden hacer esta. Esta ya venía así, pero si no pueden conseguirla, hay una que es de una sola ventana. Ahora que sigue, le voy a colocar aquí enfrente, un poco de listado negro en la parte de abajo. Vamos a poner un y cinco y listo. Así es como queda en la palote de abajo. Ahora aquí tengo dos impresiones. Estas impresiones yo las hice en moja o palina. Pueden ser en moja de un chén o en moja más brillante, pero yo las hice en moja palina. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas? Le voy a hacer dos orificios. Lo ideal es que se haga con una perforadora, pero la voy a hacer con la tijera en la parte superior. En esta zona. Ahora le voy a colocar un pedazo de listón. Lo vamos a amarrar impresionando. En la parte frontal imprimimos un mostacho en color negro y en la parte de abajo un mostacho sin fondo. Le pongo un texto, así es como se ve. Lo vamos a pegar aquí arriba, en esta zona. Pero lo voy a pegar de donde están las partes de la marca. Ahí le voy a poner las gotas de coco, así es como está. Y ahora vamos a hacer un moño. El moño, pues ya muchos de ustedes saben cómo se realiza. Lo que vamos a hacer con los amarros. Esta es una forma en la que vamos haciendo los amarros así. Vamos cortando o también hay otra forma. Si a ti no te sale mucho el amarre de agujeta, haces casi lo mismo. Formas el lazo. Cortas. Empiezas a pintar del centro. Y en este plisado, tú vas a tomar un pedazo de listón. Y vas a amarrar. Este es un poco más fácil, pero de las dos formas se puede realizar. Sobre todo, este tipo de amarre chorro se utilizo mucho con el listón de tela. Porque el listón de tela es un poco más grueso. Entonces, al hacer el amarre, queda un poco bultoso en esa zona. Y es un poco más difícil de manjar a la hora de armar el moño final. Pero si tú lo quieres hacer tanto con los moños de tela como con los moños de holganza, lo puedes hacer también. Teniendo todos los moños, vamos a empezar a unir. Un negro, uno rojo, uno azul. Son los colores que estoy utilizando. Ahora, antes de colocar el moño, aquí tengo este recorte de la papá. Se va a tomar copote a la mitad. Lo voy a pegar. Primero le voy a poner unos puntos. Y pegar un copote para que se sostenga. Así más o menos. Lo voy a hacer en dos lugares. Para que tenga mayor fuerza. Cualquier figura puede colocar. Esta, la voy a pegar aquí en una cara. Pero no a esta altura. Tiene que ser muy vacuo. Así más o menos esta altura. Y hay que cuidar que quede centrado y en una sola cara que quede pegado. Y el moño, lo voy a pegar aquí. Entre el bigote y entre la frase. En la parte central. Ahí lo voy a colocar. Hay que presionar ahí. Como queda una parte inclinada. Hay que presionar ahí por un poco de tiempo para evitar que se despegue. Porque si tú lo pegas tres, cuatro segundos. Y lo sueltas. El moño se va a desprender. Porque hay mucha presión que lo está empujando. Entonces hay que presionar bien. Por un lapso de lo que seca el silicón. Y ya lo dejamos. Voy a hacer unas terminaciones. Y ahora tengo aquí unas corbatas. Estas corbatas les voy a pegar una acá abajo. Acá. Y una por acá. Y listo. Le quedó pegado lo peguen en la parte superior. Así es como queda nuestro detalle para papá. Bueno amigos. Aquí está la lista actualizada de todos los cursos vigentes. Y si te interesa alguno. Me manda su mensajito. O ahí rellena su formulario. Para que te envía la información. O la cuenta para depósito o transferencia. El acceso es inmediato a cada uno de los cursos virtuales. Me despido. No señas de recordarte que la creatividad es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.